Nos hemos reunido. ¿Cuáles son las medidas que vamos a aplicar desde el Ministerio de Economía? A través de Cercotec tenemos unos programas para poder apoyar a aquellas empresas que sean afectadas por situaciones económicas, como la crisis social. Entonces vamos a generar una ampliación de esos subsidios a través de Cercotec. Esto lo vamos a empezar a aplicar a partir de abril. En forma adicional, le he pedido a la subsecretaria de Turismo, Mónica Salaquer, que lidere una mesa de coordinación en el aeropuerto, con el fin de que estén coordinados, de tal manera que los pasajeros que vengan de otros lados sepan a qué atenerse y tengan una orientación clara de qué hacer. También le he pedido que se ponga en contacto con la ministra de Transporte y genere también protocolos claros para las personas que entran por las fronteras terrestres. El CERNAC va a dictar los protocolos adecuados para evitar abusos en ciertas industrias, porque no queremos que gente se aproveche de esta circunstancia y se generen aumentos de precios que no se han justificado generando un abuso por parte de esos productores. Y por último, lo que estamos haciendo también es una coordinación con todas aquellas empresas productoras de gel, de mascarilla, para efectos de que el Ministerio de Salud pueda tener el suficiente stock para poder comprar y nutrirse de esos productos para poder atender a la población. Esas son las medidas que estamos aplicando concretas ahora para poder anticiparnos a una situación que podría extenderse de aquí en adelante. Gracias. Gracias.